Esto es lo que Gator sabía. Jericho estaba haciendo negocios con Bachman. Es un francés que maneja dinero de la mafia rusa. Su sobrenombre, el embolsador, viene de la bolsa en que mete tu cadáver si te interpones en su camino. Su última víctima, que Dios le bendiga, acabó en 17 bolsas repartidas por toda la ciudad. Una por cada mil dólares que se dice que llevaba Bachman. Si Bachman está aquí, sabemos que eso significa que los coches van a Rusia y que ha venido con el dinero para hacer la transacción. Lo que no sabemos es cuánto y dónde, pero si logramos localizar a los traficantes de armas de esta ciudad, nos llevarán directamente a Loma y el siguiente negocio que esté montando.